Vamos a buscar ahorita a nuestro analista en temas energéticos, Ramsés Pech, que ya está en la línea. Ramsés, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Sárraga, a nombre de Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te había escuchado. Por aquí andamos, Ramsés. Bueno, sin lugar a dudas, el tema energético está dando mucho de qué hablar. Ramsés, ¿cómo ves tú eso de que los diputados fijaron en el proyecto de ley de ingresos a 50 dólares el precio del barril, cuando, bueno, todos los analistas nos han comentado que no va a pasar de los 40 dólares? Lo que pasa es que están poniendo ellos el promedio de la mezcla mexicana, que son los 50 dólares. Esperemos que se repunte a partir de agosto, de agosto del próximo año a diciembre, que pueda haber un repunte, pero la estadística que yo estoy viendo, acuérdate que el seguro de cobertura que compró la Secretaría de Hacienda es de 49 dólares, pero es para lo de la ley de ingresos. Así es. Entonces, no creo que haya tanto inconveniente, poniéndolo a 50, lo único que estamos haciendo es que vamos a inflar dinero que posiblemente no vaya a entrar. ¿Y ahí qué consecuencias ves tú que pueda tener esto para la industria del petróleo en nuestro país? Mira, hay dos cosas muy importantes, por ejemplo, PEMES tiene un presupuesto que es en pesos, y el tipo de cambio que teníamos el año pasado, que se había puesto, si no me equivoco, era de 14.80, algo así, que se puso en la ley de ingresos. Hoy lo estamos subiendo a 16.40, quiere decir que le estamos dando menos dólares a PEMES para que pueda pagar los servicios que contrata él en dólares, y esto va a traer como consecuencia que no va a tener la misma cantidad de obras. Hemos visto ahorita que PEMES a muchas de las empresas no les ha podido pagar por cuestiones de falta de flujo de efectivo. Entonces hay que ver cuánto es el flujo de efectivo que pudiera tener el próximo año. No, sin lugar a dudas es un tema que le va a pegar a petróleos mexicanos. Oye, Ramsés, y por otro lado está el tema de los gasoductos. ¿Ahí qué está pasando? Mira, lo de los gasoductos que sale al plan Quinquenal hace una semana, y lo que estamos viendo es que la infraestructura que se va a desarrollar, la mayoría se va a hacer y se va a concentrar en la parte nor-noreste. Lo que hay que ver importante es que los ductos que se están poniendo en el plan Quinquenal va a ser uno para ampliar el volumen y dos para que pueda llegar la mayor distribución de gas a las maquiladoras, y a las industrias que necesitan la parte del calor. O sea, se cuenta con el gas natural, como las acereras o las que utilizan los textiles, el gas natural para generar o para tener energía calorífica. Sin lugar a dudas, es importante que exista una buena distribución de gas hacia estas industrias, y más por los temas de producción. ¿No, Ramsés? Sí, lo único inconveniente es que tampoco estamos cayendo a lo que hemos hecho todos los tiempos de los planes. No hay una conectividad entre el norte del país, el centro y el sur sureste, porque si te das cuenta en el plan Quinquenal de ductos no hay muchos ductos construidos en el plan que se está realizando. Casi el 60 por 70 se concentra en la parte nor-noreste y la parte sur, pues estamos viendo que no se va a poder desarrollar la industria, porque construir ductos depende del volumen de las industrias que lo soliciten. Seguimos también teniendo en el papel, como lo comentas, dos Méxicos, ¿no? El México del norte y el México del sur. Sin estas conectividades, pues no puede llegar el gas para allá, no hay desarrollo de las industrias, no hay generación de empleos, y seguimos con esto apuntalando la visión de dos Méxicos, el México del norte y el México del sur. Esto va a suceder también con lo de las gasolinas, cuando se abre el mercado. El norte va a tener la ventaja que va a poder importar, porque está la línea fronteriza, y el sur va a depender mucho de la refinación o las importaciones que se realicen. ¿Está por Tuxpan o por nuevos puertos que se puedan abrir en la parte sur-sureste? Fíjate que este tema, sin lugar a dudas, da para reflexionar, porque en el tema de las gasolinas, en el tema del gas, seguimos viendo dos Méxicos, el México del norte y el México del sur, y parece que el gobierno federal, pues no se da la tarea de planear de una manera eficiente, y al menos lo estamos viendo en esta promulgación de la Secretaría de Energía, del Plan Quinquenal de Gasoductos. Como siempre, Ramsés, un análisis muy puntual, muy preciso, seguimos dándole seguimiento al tema, y bueno, vamos a ver cómo se da el ajuste en senadores. Bueno, y ahí nada más, el día de hoy se presentó el Plan Quinquenal de Exploración y Extracción, que da una certidumbre en el mercado mundial de México. Excelente, Ramsés. Bueno, pues estaremos al pendiente de estos temas, y vamos adelante con toda la información sobre este tema que tengas tú más adelante. ¡Un gusto, Ramsés!